Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming. Yo soy Naimen SP y hoy seguimos con Ataque a los Titanes 2. La historia está ahora. El comandante Erwin aprobó el plan de la comandante de sección Hanji para una captura con vida. Conseguimos apresar dos especies de titán. La comandante de sección estaba eufórica y comenzó a preparar un calendario detallado de experimentos. Fue entonces cuando nos habló a Eren Yamiz acerca de un episodio curioso. En el pasado, uno de los nuestros había entrado en contacto con un titán inteligente. Espero que la investigación siga dando resultados. Eso es lo que comenté de que me sonaba haber visto un capítulo de anime o un capítulo del manga que se veía a una persona, a una chica creo que era, hablando con un titán que el titán le respondía y me hace que el titán se ponía a llorar mientras se la comía o algo así. Me suena, que el titán estaba llorando mientras se la comía en plan, no quiero hacer esto pero mi instinto me lo pide. Me suena que era algo de eso. Ronda va a hablar. Ahora que Eren está con el cuerpo de exploración, ya ni forma de acercarse a él. ¿Te importaría cuidar de él por mí? No le sacaré el ojo... No le sacaré el ojo en ningún momento. Vale, aunque puedes pestañear de vez en cuando. Si le ocurre algo, quiero que me informes inmediatamente. Recuerda, hasta que pueda llegar hasta allí, tú serás su ángel de la guarda. Vale. Berzol. Esto demuestra lo poco que importan las notas de la academia en el mundo real. Yo nunca alcanzaré tu dominio en el trabajo de soldado. ¿En serio qué es eso? Tengo la cabeza de que no es así. Te estás inflorando. Te estás inflorando. Si tengo lo que hay que tener para ser un soldado, yo no lo voy a hacer por mí. Todavía no me han enseñado ningún regimiento, así que de momento estoy a salvo. Rezaré para que vuelva de una pieza. Ay, mierda. No quería que respondiéramos eso. Fuck. Jan. Wow, increíble. Ah, Alptram. Lo siento, pero ahora no, ¿vale? No estoy más para la charla. Vale, más tarde. ¿Tú ahora puedes? ¿Qué ocurre, Alptram? Tengo demasiada me pago. Ah, eres tú, Alptram. Va a parar algo porque no diréis a lo mejor que no más tarde. Me cago en vuestros muertos. Joder, quiero hablar con vosotros y subir la mutación. ¿Me necesitas? Vale, parece que no podemos subir a más de nivel 3 en este momento. Vamos a probar a ir contigo, ¿no? Parece que la operación de captura de titanes ha sido todo un éxito. Lo has hecho bien, Alptram. Lo he pasado bien, creí que iba a morir, valerlo de acusión y ha sido un éxito. Lo he pasado bien y no me la cuento. Tú y yo, tener a titanes cautivos a nuestra disposición representa una victoria muy importante para el regimiento. Entre tú y yo será. Hanji estará al cargo de toda la investigación y los experimentos desde ahora. Si te interesa, puedes hacerle una visita. Ah, hablamos. Ve a beberme después, pues no. Vámonos y... Joder, me melían con lo de beberme después. A que ir a ver conmigo. Matate, Tony. Nos vemos luego. Erwin sonríe levemente. Sí. Es muy satisfactorio, señor. Parece haber mucha gente horrorada por aquí. Yo tengo muchas gracias con la muerte. Es muy satisfactorio, señor. Sí. Son los individuos que hacen algo. La sonrisa ha desaparecido de su cara. Sí. Sí. Estoy haciendo volcarme en cuerpo y alma. Me esforzaré el máximo para no morir. Estoy haciendo volcarme en cuerpo y alma. Sí. Ya. Yo soy mucho de eso. De ser valiente. Dime que me das ya mi capa de... A momento de rango. El comandante me ha convocado. Me ha dicho algunas cosas sobre su regimiento. Haré todo lo que pueda para defender sus ideales. Incluso en situaciones de peligro. Has obtenido más 3 de liderazgo. Al menos ya hemos podido ir a hablar con Erwin. Ah, podemos volver a subir de nivel. En su... He visto que estás trabajando duro. Parece que tiene razón sobre ti. A estas alturas, mejorar tus habilidades es más importante que los resultados en el campo de batalla. Te lo en cuenta mientras estás en las misiones. Vale. Nivel 2. Vale. Sigamos andando con frente. Janko ni Cristo a Hanji, ¿no? Nick. Ah, no. Ouro. 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 No sé cómo puedes regotearte y levantar a Hanji. Sigue haciendo eso y acabarás en la tumba. Tampoco voy a defenderte, pero no te pases. Vale. Todo el mundo sabe que el cuerpo de exploración está lleno de raritos, pero lo de Hanji es demasiado. ¿Estás de acuerdo, no? No se lo voy a decirte. Es extravagante, pero eso es cierto. Puede que estés un genio. Pues anda que no está tú. Es extravagante, eso es cierto. Puede que estés un genio. Una fina línea y todo eso, ¿eh? Es posible, pero aún así es bastante extravagante. No le cuentes a Hanji lo que te he dicho, ¿entendido? No dirás nada, ¿no? Si a veces tuvieras ganas. Es muy raro. Cáncer. Tú, ¿eh? Ah, Halptram, ¿quieres algo? Usa el tiempo libre con cabeza. Ya te darás cuenta de que entrenar vale la pena más allá de los muros. Se me ha ocurrido un regalo para el Teniente. Ah, vale. Esto es lo que tuvimos que hacer, pero no lo hicimos porque no le conecto. He oído que la operación de captura fue bien. Son primeras noticias. Si te estoy sincero, son buenas noticias. No era demasiado optimista. A decirte que yo tampoco, siempre supe que lo sabríamos. Yo sí era optimista. Siempre supe que lo conseguiríamos. Estoy optimista, aunque con lo bien que lo hiciste es normal. Si no lo consigues, a primera sigue intentándolo. No hay mejor manera de definir las misiones del cuerpo de explosión, ¿no crees? Sí, bueno, si no te matan, igual sí. Nick, no sé quién es Nick. Ah, vale. Eh, tú, dicen que en el cuerpo de explosión ha conseguido el doctor no titán de comida, ¿verdad? Yo no le diría nada, pero no sé si subir una nutrición con este es bueno. Lo es. Se van a enterar igualmente, así. Me lo temía. Deja que te dé unos consejos de nacimiento por tu sinceridad. Traer esas criaturas a los muros es una locura total. Es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra una desgracia. Se van a enterar igualmente, así que... Ah, Hanji. Pues ya vamos con Hanji. Gracias por tu ayuda, Alptraum. Estoy a punto de comenzar con los experimentos. ¿Por qué no me acompañas? Por supuesto. Ahora podéis ir a la sala de investigación de titanes. Sala de investigación de titanes. Pues vamos a ver. Ah, aquí donde los tienen tapados y todo para... Claro. Vale, ya estamos aquí. La sala de investigación de titanes. Los experimentos... Los especímenes que capturamos ya están aquí, por supuesto. En cuanto al tipo de experimentos que llevamos a cabo, ¿tienes curiosidad, no? Pues creo que sí. Eh, claro. Yo sí tendría curiosidad. Eso pensaba. Sé que te interesa todo esto, Alptraum. La buena noticia es que me ayudarás a dirigir este lugar. Menuda suerte, eh. Verás, espero aumentar el número de sujetos de prueba. Necesitaré tu ayuda para capturarlos. Tengo capturados un montón. Nuestra investigación irá mejor cuantos más tipos de titanes tengamos a nuestra disposición. Lo que nos permitirá crear más inventos para ayudaros. Se han llegado a Hanji en el diario del cuerpo. Se han llegado a Moblit. Que por cierto, vamos a leer ya algo. Vamos a leer. Vamos a leer... Esto estaba en el... No, 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 no. No tengo nada para ti. No es lo que pretendía. No, esto no es. ¿Dónde estaba, tío? Aquí. Habíamos leído esos cuatro, creo, si no me equivoco. Sí. Connie Springer. Uno de los graduados de la dignidad de 104, saludó el octavo puesto de su promoción, tras Marco. Es originario de la aldea de Ragaco, en el distrito sur del Muro Rose. Aunque es un... Aunque en un principio quería unirse a la policía militar, empezó a dudar sobre su futuro al ser testigo de la determinación de Eren al hablar de la experimentación... Al esper... Al hablar de la exterminación de todos los titanes. Connie es el bufón de la clase y se describió a sí mismo como un as nato. Para aprovechar su baja estatura, se especializó en maniobras rápidas. Sin embargo, a menudo le cuesta procesar la información. Lo que le puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Es un poco tonto. Ah, vale. Vamos a ver así. Sasha Braus. Graduada... En novena posición, justo de estrellas de Connie. Sasha nació en Tauper, una aldea en el distrito sur del Muro Rose, y aprendió a cazar en el bosque mientras crecía. A pesar de que su pasado como cazadora la aporta una cierta intuición animal, le cuesta trabajar en equipo. Es extrañamente educada a la hora de hablar, e incluso con sus compañeros de cadetes. Además, parece tener una rara obsesión con la comida y no permite que nada ni nadie se interponga entre ella y un buen bocado. Ni siquiera el reglamento. Annie Leonhardt. Una graduada con mucho talento, se graduó en cuarto lugar. Annie es especialista en combate cuerpo a cuerpo y sus patadas son más que notables. Aprovechó el hecho de estar entre los mejores graduados para entrar en la policía militar, aunque nunca ha explicado sus motivos. Annie es cerrada y no le gusta cooperar con el resto. Además, siempre está callada y nunca habla de su vida personal, ni siquiera con sus compañeros. Se cree que fue su padre quien le enseñó a luchar, aunque los detalles son ambiguos. Rainer Brown. Fue el segundo en graduarse, solo por detrás de mi casa. Uno de los pocos supervivientes del ataque de los titanes que destruyó su aldea al sureste del Muro María. Rainer cree que algún día podrá volver al lugar donde nació y creció junto con Bertholdt. Otro de los supervivientes. Su uso del equipo de maniobras tridimensionales es excelente y demuestra una gran responsabilidad como soldado. El resto de los miembros del 104 confían mucho en él. Este ya está. Bertholdt Hauer. Fue el tercer en graduarse, por detrás de Rainer. Es uno de los pocos supervivientes del ataque de los titanes que destruyó. Bertholdt cree que algún día podrá volver a la ordenación y creció... Aunque no es tan decidido como su amigo, el motivo para alistarse en el ejército no es de dominio público. Es de dominio público. Convertirse en un miembro de la privilegiada policía militar. A pesar de tener talento, no es demasiado anémico y raras veces se impone delante de sus compañeros. Es un poco cortadito. Vale. Aquí investigamos a los titanes. ¿Te gustaría ayudarnos con la investigación? Por eso que no. Sala de investigación de titanes. La sala de investigación de titanes siempre busca más especímenes. Entrega los titanes que hayas encontrado en el campo de batalla al hablar con el oficial de la sala de investigación. Al entregar especímenes para investigación, recibirás recursos de regimiento y la sala de investigación ganará experiencia. Conforme esto ocurra, el nivel de la sala de investigación aumentará. Lo que hará que haya nuevos objetos útiles disponibles para... Ah, para comprar objetos nuevos. Esto es, jamás hemos capturado... Ya puedes llevar y utilizar bomba de fuego tras subir de nivel en la sala de investigación. Has aprendido la habilidad sobre los titanes volumen 1, tras subir de nivel a la sala de investigación de titanes. Madre mía. Ya puedes llevar y utilizar polvo brillante tras subir de nivel la... Ya puedes llevar y utilizar perdición de refuerzos tras subir de nivel en la sala de investigación. Ya puedes llevar y utilizar pantalla de humo. ¡Soy un Pokémon! Tras subir de nivel la sala de investigación de titanes. Has aprendido habilidad sobre los titanes volumen 2, tras subir de nivel en la sala de investigación de titanes. ¡Wala, choco! ¿Choco? A ver, va. Ah, mira. ¡Oh! No, no, no. ¡Oh, mira qué pasada! Tienes que actuar los a todos. ¡Hazte con todos, Pokémon! ¡Ah, mola, mola! Pues habrá que actuar los a todos, ¿no? Están de 3 metros, de 15 metros, estándar, estándar, corpulento, esbelto. Pues habrá que actuar los a todos, ¿no? ¿Esto es corpulento? Ah, vale. No es un mismo corpulento que muscular. Vale. ¿Crees que podrías hablar un poco sobre esos titanes que has visto en tu vida natural? Informes de investigación biológica de titán. La sala de investigación de titanes es también un lugar donde se crean los informes de investigación biológica de titán. Para estos informes, controlas personalmente a un titán capturado para estudiar cómo atacaría a colonias. ¿Y cuánto daño causa? Profundizando la investigación de titanes y haciendo gran experiencia en la sala de investigación. A ver, ¿es el punto de usar una de las alas de la derecha para iniciar? Vale, no entiendo. No sé qué es esto. Qué raro, ¿no? O sea, ¿puedes jugar como si fueras un titán? Los excéntricos son los más rápidos. Los excéntricos son los más rápidos. Pero si lo puedes atacar así, no puedes atacar de manera. Ah, voy a matarlo así. Vale. Como que arma de Egor, como que arma de Egor. Ah, vale. Y se cansa. Aquí hay más. Uh, ahí hay un montón. Yo. Hasta que rabia. Uh, le he hecho eso. Uh. Oh. venga come what the fuck ima matar oh ha fallecido mi amigo mi amigo el titan ha fallecido ha sido asesinado por levy como el ataque ese que le clava por aquí es como hace en la serie esta churisimo entiendo, bueno gracias seguro que nos sera útil en la investigación ya puedes llevar y utilizar tónico para subir nivel ah esta chulo pero se gasta el titan que hemos gastado no no se gasta perfecto entonces los esbeltos no se gasta no se gasta no se gasta no se gasta de nivel esto es capturar titanes es algo hay que intentar capturar titanes de todo tipo pero como se rellena supongo que se rellenara eso las redes se rellenaran en en vale supongo que se donde será ala tío aquí mucha menos gente uoooh uoooooh uuuu, no puedo romper esto uoooh es asi aaaah este no puedo romper cosa ahora wow ah, esperes que no... ah, como se nos da más juntos si, pero vas mucho al evento, no? no es ondulista, no? a ver a ver, la besta que hace pues ahora que irá, si no es de humo, no? no, 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 no! tan curioso, aunque bueno, él sirve para lo mismo que hice de caza y creo que es mejor aquí investigamos a titanes, te gustaría ayudarnos con investigación vale pues, vámonos vámonos, átomos eh, tú me suenas de la serie nanaba, ¿tienes un segundo? bueno, ¿sabes que pronto será la cintuagésimo séptima expedición más allá de los muros? madre mía, ¿cuántas has hecho, no? pues el combate, el comandante de sección Mike, quería hablar contigo sobre una misión preliminar, especial antes de eso, ¿hablas con él? claro genial, en ese caso deberías ir a verlo ahora, luego hablamos vale ay tararara, tararara se ha movido esto, ¿verdad? se movió Mike Zacarias comandante de sección en el cuerpo de exploración tan solo a Levi le suele pasar en combate lo que lleva a Levi a confiarle enormemente en él tiene un buen sentido de olfato y puede detectar cuando se acercan titanes solo con la nariz aunque normalmente es callado, Mike tiene el curioso hábito de oler a los soldados que conoce por primera vez después de reírse sarcastivamente, por la AI como se ríe uno por la nariz vale, sois Pokémon vale Mike Zacarias Zacarias ¿que estás oliendo? no 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 A ver, aunque los conozca es un tío raro. Vale. Es un puesto de avanzada. Puedo ocuparme. Total, si muero resucitaré por el respawn. Me cuida. Me cuida. Lo que claro, ahora con esto de tener que capturar titanes, supongo... A ver, porque puedo hacer esto, ¿no? ¿Y si nos captura a todos? ¿Y si nos captura a todos? Pregunto. Ahí está, que rompen las piernas sin el huevo. Vale. Estos se capturan así. Y quiero que para... Tendría que construir una de estas, ¿no? Vale, sí. Pero tengo que mejorarla. Tendría que ir. Tendría que ir. Tendría que ir. Tendría que ir. Si, pues... Cualquiera... No... No. 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 Oh. No. No. Oh, nos hacía el Leomo. Oh, nos hacía el Leomo. Ah, ¿cubo un sotaque? Vale, sotaques de asesinato. Vamos para allá. Petra. Esta tenía la habilidad de cortar brazos. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo eres? ¿Fallado ese ataque? ¿Cómo? Oh, gracias. Yo voy a llamar a la compañía. Ah, pensaba que se uniría a Petra. Pensaba que se nos uniría. Vale, vamos a atacar a acabar con estos titanes de aquí. Vale, vamos a atacar a acabar con estos titanes de aquí. No, no, no. No, no, no. Vale, no. El malpso. Pkifo. pero si te quedas sin capacidad de... ah... ahí está la respuesta vale vale pues no es el mejor momento espérate entonces que hacemos ahora ah vale coño joder pero a hacerle un montón más joder pisiones de humo ¿cuál es el ataque de esta? ah vale coza los brazos como petra ah 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 Joder, deja de moverte, hijo de puta Hay que matar a éstos, son unos tontes Hostia Ah, no, no No, no, no Fuck, la costumbre, joder No se lo haga para después porque es costar los brazos y es más fácil hacerlo con la habilidad de navada, navada como puede ser No, no No, no 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 ah no culo, pesado no está ahí, una de apresionamiento capturamos quita coño, quita coño no, 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 no la manía de darle esta mente pero da mi retraso es una bosta, lo juro no, 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 no no, 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 no no, 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 no hijo de puta, tío, las putas manos de mierda como están las manos a veces en medio, tío pero por joder me he equivocado, no quiero cambiar de eso voy a cambiar esto vale, vamos ya a por papapitufo vamos a por aquí no, está ahí no me nada, tío ah, una polla como una olla no, 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 no me guiaron vamos a ir afuera que lo problemático es cuando se mueve mucho coño, ese señor tiene que estar el caballo necesariamente en medio no, 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 no vamos, venga tratamos uno de estos A esta ni la vamos a capturar Por los dones A tu mierda A ver, vamos a hacer los brazos A ver, vamos a hacer los brazos Ya está Creo que Entonces nos ha salido la misión general bien Pero nos hemos equivocado en el primer punto, ¿no? Parece Ah, aquí es cuando ya han matado al aire ¿Cuándo los mataban? Ojalá 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 Fatal, 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 fatal a Ananaba en otro modo, a Gelgar en otro modo no podemos usar a él aún, o si podíamos supuestamente es el único que es más débil el segundo más fuerte después de Levi, ¿no? han matado a los dos titanes pero ¿quién podría? se ha unido a Mike al cñer del cuerpo a Ananaba, a Gelgar pues vale como veis he dejado, he apartado un poco la cámara para que se vea las horas de la libertad, la veréis al lado de mi cara así que vamos a dejarlo por aquí, 40 y pico minutos que es muy buen tiempo no es muy largo, ni muy corto a lo mejor la duración perfecta son 35 o 40 minutos pero bueno, tampoco pasa nada así que nada muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos venga, mañana más y mejor y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo